¿Qué onda la gente? ¿Me escuchan? Bueno, no voy a prender cámara porque me da paja, así que voy a entrar directamente con el rol, 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 jefes, ídolos de la noche. Esa para mí tiene el bicho. No, ¿qué bicho? Bichos tienen de las patas. Sí, 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 sí. No, te coges a eso y no te miro más la cara. No, antes, antes, antes. Concha de tu madre, ¿qué onda esto? Ahí está, bueno, para que vayan entrando ahí en la secuencia. ¿Y qué onda? Me ascendieron a tuning, gente, a tuning, así que ahora tuneo y encima me habilitaron para comprar autos usados, así que estamos comprando autos usados tuneados, A, T, E, R. Vanquen que me voy a tildar un toquecito, me voy a tildar un toquecito porque tengo que ver la lista de los precios, boludo. Tengo la motera, el autito, estoy viendo que tienen. Yo quiero una de estas. Esta está buena. Pasa que, te soy sincero, tienen unos frenos que son nefastos, amigo. Pero te metes por todo lado. Pero los frenos son nefastos. ¿Y este qué quiere? Ah, ¿sabés que quiere un Sentinel? Uno de esos autos. Sí, sí. Quiero ver a cuánto me lo venden ustedes. Padre le está costando más que nunca buscar el personal. No, no, pasa que justo prendió ojitos rápido a la velocidad de la lugo, ¿sabés? ¿Cómo prendió ojitos? O sea, te vi y se me iluminó la mirada, Rey. Sus ojos son a batería, bro. ¿Son a batería? Claro. Claro. Y mis ojos son morados, mirá. Tengo síndrome de Alexandria. Bueno, pará, ¿seguna acá la lista de precios? Sí. Dice que la vieja de Marco está a 50 pesos la hora. Ah, pará, me equivoqué de lista. Ah, pará, pará, gato. Me equivoqué de lista, Rey. Me equivoqué de lista. Pará que voy a la otra. Pará que voy a la otra. Si te doy 100, ¿me la llevo? Sí. Te llevo a la mamá y a las dos hermanas. La puta de esas. Corranse, corranse, corranse. No puedo correr. No, no, no. No, que te miro en el piso. No, que te miro en el piso. No. Tomá. Listo. Nadie me interrumpe en los negocios, gato. Olvidá. Seguimos, muchachos. Nadie se mete en los negocios del jefe. Despetada. Entonces me llevo a la hermana. Despetada. Ahí está. Ahora sí, muchachos. Bueno, esta Funturin. Ah, me tenía un regallo. Esta Funturin, ponele que está 55k. O sea, no, Funturin, así como está. Así que te la tengo que vender. Digo, comprar a menos. No sé, 40 te va. ¿40? Sí. Uy, la puta madre. Listo, listo. No se diga más. 38, caballero. ¿Qué le parece? No, 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 no. Me está aquí. Ah, un público difícil. Con 35 somos nosotros. Sí, sí, sí. Trato el mundo. Vos decís que 30, listo. 30 y cerramos ya, jefe. Mientras más va tardando. ¿Vos querés saltar de mirador? No, no. Ah. ¿Ya lo ves negro? Yo lo veo más blanco que la concha de la vieja de la hermana de Marco. Sí, sí. Bueno, esperá. ¿Y por la hermana y la vieja? No, mi identidad. He revelado mi identidad. No. ¿Cómo? No te la puedo creer que revelé mi identidad. No, no me la contés que es de... Che, me quieren hacer el... ¿Vos sos mafioso? ¿Vos sos mafia? Se cuenta acá con dos fititos. Concha de lor, amigo. ¿Por qué me veo blanco? Con la puta. Bueno, muchachos. Entonces eso. 35K ya. Bueno, no, no. Escucha, escucha, escucha. ¿Cuánto tenés? ¿Tenés el Sentinel? ¿Capaz podemos hacer un cambio de auto? Pero te lo tomo a 35K también. Pero si tenés un Sentinel, fijate si está a 35K o lo que sea y te la cambio el Sentinel por la camioneta. Ok, dale, perfecto. Podemos hacer algo así. Fíjate cuando tenés el Sentinel. Igual es lo mismo, porque... O sea, si querés hacer eso, es lo mismo que me lo vendas a 35K. Sí, sí, pero por eso. Pero si ya lo tenés, fijate eso. Ok. ¿Alguien puede llamar un MS, muchacho? Porque se hizo el piola este hill. La concha de tu madre, hijo de puta. Ahí llame el MS, compá. El tiempo es dinero, no podemos ir hasta allá. No, ¿qué pasó acá? Ahí está, compá. ¿Cómo me dijiste la que querías ver? Un auto, se llama Sentinel. Sentinel, a ver, vení conmigo. Vamos a ver el Sentinel, a padre. Carita de ángel. Che, alguien que le haga RCP. Respiración, boca, pene. Caralura, mira cómo me dejó el gato. Igual vos estás detectivo que era Joel, ¿no? Lo vi, lo vi, lo vi todo. Me dejó caminando como un anciano, el hill. O como un cogido. Como un violado. ¿Qué hace, turro? ¿Todo tranquilo? ¿Qué haces, pa? Che, escuchá. Quedó en stock el Sentinel. Ahí me fijo, creo que no. Fijate, turris. Lo que sí que... Que ahora en... ¿Cómo se dice? Ah, esta entró hoy, mirá, esta entró hoy. A la mierda. Mirá. Sí. Está full tuning y encima... P-C-J-S-Y-K. Uh, bien ahí el MS. Encima que está full tuning, tiene cosas de tuning que literalmente... O sea, si se las sacan no se le vuelven a poner. O sea, son súper exclusivas. A la mierda. P-C-J-S-Y-K. A ver si ya aparece ahí. Doctor, doctor. Apurese, motor. Buenas. ¿Cómo va, Rey? ¿Todo bien? ¿No me pone una curita? Que me tropecé y me... Se me cayó ahí algo en el taller, ¿viste? Una... Una llave en el dedo gordo del pie. ¿Te cayó en la llave o te caíste? No, no. Se me tropecé y me caí mientras me levantaba en el aire. Ah, ten. Tiene el unibuprofeno mejor. Perfecto, mejor. A mí me pasó lo mismo. ¿Me puede pasar un ibuprofeno? Y hay un fiambre allá en el taller de Doc. Para eso lo llamaron. ¿Qué tipo de fiambre? Me gusta salame de 42. 100 de paleta y 100 de queso ahí. Pero como no había pan, yo lo llamé a usted. Para ver si traía un poco. Ah, sí traje dos panes, ¿sí? Uh, yo tengo la salchicha justo acá, Doc. Iba a decir eso, hijo de puro. Ja, ja. Tendremos las mismas rastas, pero... No el mismo talento, bro. Voy, 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 voy. Son más rápidos. Caballeros, me pueden decir su nombre, por favor. Mi nombre es Edificio. Heredero de la familia Fisio. Y me levanté esta concesionaria con sacrificio, ¿me oyó? Porque no soy ningún salchispapa. ¿El caballero? No, este no, este no. Este está a flama. No, no, yo también. ¿Qué pasó algo? ¿El nombre de caballero lo sé? Eh, muchachos, Marco está durmiendo en el taller. Ahí vino el MS y está a punto de ir a curarlo. Perfecto. Sí, sí, sí. Por eso vi la mudanza y me pegó un cabazo tremendo. Escuchá, ¿me arreglas esta? ¿Por qué hablan en radio si están al lado? Porque somos todos tontos, bro. Porque somos bar. Madre mía. No estamos al lado, hijo de puta. Allá está, ¿eh? Creo que... Ah, no, por acá puedes... Esperá que me quiero fijar a ver si aparece. Mientras arregla... Ay, Dios, Dios, esta grasa no se quita. Bueno, para los que preguntan de qué me perdí, lo repito. Me ascendieron a tuning. Igual eso no fue en vivo. Recién prendo, hace 10 minutos. Pero bueno, lo que tienen que saber, más importante, es que me ascendieron a tuning. Ahora puedo tunear. Y que ahora podemos comprar autos usados de la gente. Así que eso se presta para altos roles porque todos quieren vender sus autos. Eso lo compramos bien barato. Encima de Lady de los Negocios, vos sabés, guiño, guiño, lo verdadero negocio. El verdadero estafador. No, no, no estoy hablando. Mirá la que compramos hoy, compa. Bueno, fíjate si tenés ahí, ¿cuánto es el precio? Tremendo color, este o no. Este sí, me encanta esta camioneta, ¿eh? Me encanta el colorcito. Más que nada porque por mi zapa, ¿viste la zapa que tengo puesta? Uy, sí, mirá, combina. Me combina con la zapa, sí, sí. Combina, combina. Vos sabés, negro. Bueno, vamos. Va, no sé, ¿a dónde vamos? No sé, fíjate ahí en la tabla que tenés cuánto. Ah, no, no tienen el, ¿cómo es el que dijiste? El Sentinel. El Sentinel no, no lo tienen en stock. Pero no tenés ahí la lista del precio, guardado el precio por ahí. El precio del Sentinel, a ver, bancame, que tiene todos los precios, aquel, el de pelito rojo y todos menos yo, viste. Uy, esperá que yo le veo los pelos RGB a todos, como que titilan. La cuenta, a ver, que vení. Che, Bragas. Ah, se está fufi, fíjate. Ah, derrota, derrota, derrota. Está mirando el precio de esta de acá. El precio, entonces, del Sentinel. Ah, lo lleno todavía. ¿Lo tenés? 155, 900, compa, acá la Camacho. ¿155? Bien. Sí, sí. Ah, a ver, me faltan... ¿Esta es la Camacho? Esta es la Camacho. Sí, sí. Tu mamá en la cama con un borracho. Alcina, acá está, señor. ¡Pero! ¡No, Rey, no era para vos, Rey! No era para vos, Rey. Disculpa, era para el compa. ¿Sos meca? Yo soy meca. ¿Me arreglás el auto? Pues, mirá que te arreglo el auto de traje y me suce la mano y te cobro una lucca más, ¿eh? No, no. No hay ni una meca en el taller que te cobre más barato porque no te conviene que te arregle yo. Ah, bueno, escuchá, ¿me pasaron el precio de ese? Eh, ¿qué? Que se fije el precio del Sentinel. Ah, eso, ahí se estará fijando. Ok, ok. Ahí estoy buscando, estoy buscando. Otra cosa, compañero, cuando vos te compres un auto acá, 0KM, te viene con un cambio de color gratis. ¿En serio? Sí, sí, de mi parte, cortesía de la casa, Rey. Uh, te la chupo toda, negro. Ojalá, ojalá. ¿Está lindo, no? Por favor, la máscara acá afuera. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. Le mando, le mando, de ruta. Por favor. ¿Qué tenemos acá? Eh, acá el compañero creo. Uh, uh, uh. Olvidate, negro. Me diste vuelta la cola, Rey. Cuando te quiera. Rey puto. Listo, jefe. Ya puede comprarlo. Ah, acá está el señor, volvió. Venga por acá, por favor, después. El señor de anteojos. Yo, sí, sí. ¿Qué señor de anteojos? El de tu culo y mi son rojos. Ya lo puede comprar. Me disculpa, bro. Listo, tranquilo. Te dejo, te dejo de volver el golpe. Está bien, el cliente siempre tiene la razón, bro. Uh, me jorre tonto. Me rompió una piña. Tranquilo, Rey. El cliente siempre tiene la razón. Lo único que voy a decir. No. Así que no sé por qué me pegó ese puñetazo, pero... Estuvo perfecto. Me tuve que defender. Me pareció muy buen golpe, Rey. ¿Qué decís vos, Pyron? Mucho, compadre. El sentinela no lo tengo. Hoy el precio anotó en la lista. No me la conté. Ah, entonces, si no lo tenés en la lista es porque no está en el toque. Se llama sentinel, ¿eh? No sentinela. Sí, 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 sí. Uh, no me la conté. Te la contó con número y todo, Rey. Una súper mala noticia de nuestra parte. Pero mirá, de recompensa te mostraré mi verdadera identidad. A ver. Mascarita roja Magartine, brother. No me la conté. El mismísimo. ¿Vos sos el que mataste a toda mi familia? No, jamás mataría a toda tu familia. Solo a siete integrantes. Porque mirá. Cuando era chico me dejaron una marca en el pecho de punta a punta roja. Eddie, tenemos un comprador de recién que quiere cambiar el color. No, me la conté que soy como Kratos, Rey. No me la conté que Zeus estuvo por ahí. ¿Quién sabría decirme si hay otro más? Eh, no, no. Había uno solo, ¿eh? Por lo que yo le... Ok, ok, perfecto. Así que muchas gracias, Doc. Salvo, otro buen día. ¿Qué es lo que estaba...? Todos estábamos en los Super Deportivo. Bueno, entonces, después de cualquier cosa, vuelvo y te la vendo en la camioneta. Ok, ¿ahora no vas a vender? Eh, no, no, tengo que ir a ver un par de cosas. Te la vendo a 600 lucas, vos. Más tu hermana que me chupe toda la... ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? Dígalo, por favor, dígalo. Dígalo que todos conocemos a su hermana. No, este quiere que lo duerman de nuevo. Dale, dale, tenés mi permiso. Háblame. ¡Dude! ¡No! ¡No! ¡Te durmió! Pará, que tenemos un dormido, nuestro primer dormido en el Conce, Rey. ¿Qué onda? ¿En qué andás? Humillado. Mira, me acabo de robar unos brownies, ando robando, pero necesito un contacto para comprar brownies. Eh, yo estoy justamente en esa movida, o sea, era lo que yo pensaba después de que pasó lo de Juan Cicero. Gracias a Dios, gracias a Dios. Esos dos palos que hay ahí, vamos a convertirlo, así sea, en tres a punta de brownies. Olvidate, Rey, olvidate. Mira, otra cosa, ¿te acuerdas que tú querías vivir en DP? Sí. Aquí lo cargo conmigo, lo hacemos, te lo llevo para que lo veas. Perfecto, ahora déjame terminar que estamos a full trabajo acá y ponele que media horita me desocupo y le mandamos todas esas cosas que tenemos pendientes. Dale. Activo. Activo. No, estás perdido en ese concesionario, ¿eh? Sí, tenemos que facturar de los dos tipos, Rey, vos sabés. Claro, claro. Así que, además, una nueva noticia, compa, me ascendieron a Tunic, por eso tuitan a TV Rey. ¡Mierda, mamá huevo! Olvidate, mamá huevo, estás buscando un coñazo, mamá huevo. ¿Te estás buscando un coñazo? Sí, sí. Ahora sí me vas a poder tuñar todo, hasta la nalguita, si quieres. Más vale. Bueno, ahora te hablo que tengo un clientito acá, ¿eh? Dale, nos vemos. Me disculpa, Rey, ¿cómo es la secuencia? ¿Qué me pides? Ah, estaba hablando por teléfono, no te había con teléfono. Sí, pasa, no, no, yo tampoco, estaba medio, medio, medio. Nada, que estoy, compré el auto blanco aquel, que apagó los colores, que le puedo cambiar, a ver. ¿Se lo, KM, lo compraste? Sí, sí, ya se lo compró el Roque ahí. Ok. ¿Cómo va, Funes? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el negocio? ATR, pa, no me alcanzas la mano para hacerme la paja ahí o para atender. ¿Es ese, no, Rey? Sí, sí, es ese. Bien, bien, te felicito, que vaya bien. Muchas gracias, Funes. ¿Y cómo le va gustando ahí el taller Zubli? Está lindo, está lindo. Venga por acá, señor cabeza de patada. No, 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 yo no soy como vos. Está muy linda esta camioneta, guacho. Tiene una aceleración de la concha de tu madre entangada. Sí. Eddie, ¿estás ocupado? Tengo otro cliente que quiere dar su auto acá. ¿Dar su auto? Ok, yo estoy... Decirle, mandalo para el taller, con el auto y todo. Que yo estoy acá. Che, Sergio. Decime. ¿Cómo es la secuencia de lo del tuning? Por ejemplo, ¿cuánto es la mano de obra? A mí, creo que no me he cobrado por comprar el auto. Cambio de color. No, no, sí es gratis, gratis. El color es gratis cuando compras el OKM. Ahí va, ahí va. Pero solo el color. ¿Vos le querés cambiar solo el color? ¿El motor cuánto sale? Y eso. Y como el motor te sale 13. Sí, sí. No, no me da. No queda bien. Después le hago más tarde. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Che, ¿y para vender el auto se puede? ¿O todavía no? ¿Cómo anda el taller? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, se puede, Rey. Se puede vender. Si tenés un auto bien flama, que nos guste, y está tuneado a facherito, te lo compramos de una. Pero a un precio que nos convenga a los dos, viste, vos sabés, guiño guiño. Che, Rey, mirá que no puedo hablar mientras estoy tuneando, así que más o menos decime qué color te... Dale, dale. Arriba, quería darle los colores de arriba. ¿Qué, sí, Sergio? Abrí tu bar... Que abras tu garganta para tunear. Ah, sí, sí. No hay un musculito para hacerlo rápido, ¿no, eso? No, no. Todavía. Concha de tu madre, Bob Esponja. Charla de voz activada. Pulsar para hablar. Voz activada. Listo. Me van a escuchar decir una banda de pelotudo ese, muchachos. Mil disculpas, ¿ah? Tranqui, trae. ¡Ey, Jorge, gracias por el zoom, brother! Mentira, bro, ese era un simulacro. A ver. Un simulacro. Era jo, era jo. ¿Qué, qué? El color del techo. Ok, para, primero color primario, ¿qué? ¿De qué color lo querés? ¿Blanco? Creo que el color del techo no lo podés cambiar a este auto, porque es descapotable, ¿no? Ah, mira vos. Sí, no me equivoco. No recuerdo mal, ¿eh? Puedo estar equivocado. Y también está de color secundario el techo. Ah, claro. No, no. El color secundario se ve que es el de adelante. Uh, pa, ahí me gusta, ¿eh? De River, compa. Olvidate, rey de River, compa. Olvidate, River, la concha a tu madre. Vos, carrey de copa. No está mal, no está mal. Uh, mirá, hecha carita. Chacarita. Olvidate el que es esa, compa. No, mirá. De Perú. Se lo pondría negro con crema. Oh, negro con crema. Suena a título de una porno que te viste ayer, Fun. Negros con crema. Me resuelve la queja de puta, que porno. Negros con crema 3. Olvidate. Entonces el techo no se le puede cambiar de color. No, bro, pero mirá, yo el consejo amistoso le pondría así, ¿eh? Facherito, facherito. Aparte, ¿cuándo lo vas a usar con techo? Este auto va sin techo. Sí, sí, este va sin techo. Este va sin techo. Yo lo pondría... Uh, mirá este color, rey. Rosso, rosso candelabro. Rosso, dije, rojo. Uh, estoy más pelotudo. Rojo, rojo. Dejáles, dejáles, está bueno. Este, este, mirá. Y que pegue más con el techo ahí. Listo. 9 lucas, rey. Ah. Un rique, arrebato. O, 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 c. No. No, deséjárselo blanco nomás. El más blanco de todos. El más blanco de todos. Uh, mirá clave esa bandera de mierda Ahí tenés pa Ahí está, muchas gracias Perfecto, ah Sergio te aviso Nosotros a los que compran 0KM Les regalamos, o sea yo, solamente yo No a ustedes, ustedes no están obligados Ustedes le cobran lo que quieren, pero yo Le pinto el colorcito y si quieren tuñarlo Aparte y por ejemplo está Bo O alguien más, se lo paso directo a ustedes y le sacan Ahí su comisión y no le quito el trabajo Así que Tranqui compa Si, 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 se están vendiendo bastante Ah, además ahora podemos comprar Usados, así que si vos tenés algún autito que no quiera Y lo estás tuñado flama Lo traíte, lo compramos y lo revendemos ¿Qué decís vos? Cabeza de patada ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, escuchame Hablé con tu socio Si Para hacer un reggae Ese por un lowrider ¿Qué te parece este? Por un vaso de agua Tres caramelos Y un abrazo incondicional Dándote el amor que no te dio Ella ¿Y caramelos de qué? Te escucho Caramelos azules de lo más rico de la ciudad No, pa, son caramelos de miel Se lo pusiste Probélo Uy, probala Probala, probala A ver, a ver Este autito a un precio muy económico Te doy 15 lucas Miren, pedo Vamos a probarlo Si lo chocan Si se rompe No se lo compramos No, no, no Si lo chocan Lo arreglan ustedes Miren, pedo, compa Si lo chocamos Dos lucas Arreglo O, O, C No, no ¿Cómo que vos? ¿Qué decís? Explotalo contra una pared Por favor Explotalo contra la pared No, explotalo Explotalo Hacelo verga Amigo ¿Qué caño escape le puso? No se, pero para que Frená que me pongo el cinturón Frená, frená, frená Che, igual se la vanca El pequeñín, eh Che, está lindo el pequeñín, eh ¿Está saltando? Bueno, ya tengo el cinturón puesto Estampate contra la pared Dale Hacelo mierda No, pero contra esta no, boludo No, pero vamos a salir volando ¿Me estás escuchando, no? Yo te escucho ¿Vos me escuchás? No, me puse el cinturón Pegale bien fuerte Contra la pared Ah, o sea que si te ponés el cinturón No me escuchás Uh, se quedó, boludo No, es una carcacha Este enano de mierda Bajate, bajate Bajate que se me quedó el enano Estampalo contra la pared Por favor Hacelo verga Es que ya lo choqué Ni se abolló el puto Está inmortal el hill Bueno, ahora lo vas a pegar Más fuerte todavía Tomá carrera de acá Y pegate ahí Contra la entrada del taller Voy a salir volando La concha de tu madre Ponete el cinturón Pero dale bien fuerte, eh Pizzería a los hijos de puta ¿Querés que maneje yo? Lo puedo hacer mierda No, mirá Salí volando igual No, si te ponés el cinturón No ¿Qué no, gato? Si es muy fuerte Salí volando igual No Tenés cinturón No te salí Bueno, pero te quitás vida igual ¿Cómo? ¿Que te quitás qué? Que te quitás Vida igual Cara de vivir Ah, viste Seguida repetiendo Yo igual está lindo el enano Ah, reputo como lo decía Vamos a ofrecerle 20 lucas Bueno, rompelo todo Dale, dale, dale Pero enfrente de él Enfrente de él Enfrente de él Bueno, pará ¿Dónde está? Ah, 25 Se pueden pintar autos De color estilo oro Dale, a fondo, a fondo, a fondo Muy bien No, hijo de puta Hijo de No No Lo vas a romper Bro, te juro que No fue intencional, eh La pared se me luso de la nada No Sí Que no freno más de autos Eh, ahí está, Funes Arregláselo Cobrarle de 350 Y agárratelo pa' vos Dea, 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 dea No, la hemos cobrado Che, igual lo que me gustó Es que es indestructible, eh Porque ni una guayadura 25 lucas ya No, no quiero plata Quiero cambiarlo por un auto Bueno, pero te lo tomamos por 25 lucas Vení, vení Bueno, te lo cambiamos por un fito Te lo cambiamos por una bici Ah, porque lo decías por radio Retarado Es muy raider ¿Quién no es este? Gracias a la voz Este es Faction Lowrider Ok Vos me das ese Entonces ya tengo 20 lucas tuyas Ahora me tenés que dar la diferencia Hijo de puta, no Lo tomo a 20 lucas, rey ¿Sabés cuánto vale esa mierda? Amigo, ¿quién te va a comprar ese autito de mierda? Te juro que me lo recomprate Y bueno Y bueno, andá a venderlo Nosotros también te lo recompramos A 20 lucas A ver, cómo busca 20 20 lucas 20 lucas Poné la diferencia para el Faction Y te lo llevas el Faction con un moño Un moño dorado Exacto Ah, y otra cosa Cuando vos compras un auto acá Haciendo un negocio con nosotros dos El cambio de color es gratis Pensalo ¿A cuánto me vendes el Faction? Tenés ahí la lista, Marco Fijate en la tabla de la lista Sí, papá Dame un segundo Yo te digo que nadie te va a comprar ese nanito de mierda Y menos con la... Dale, me estás sintiendo El caño de cape del orto ese que tiene Me estás sintiendo Me estás sintiendo Yo te lo digo como pana De pana te lo digo Yo me voy a alargar a ayudar Ah, bien ¿Qué dice la puta esa? Mandar el saludo a la vieja ¿Cómo? No, AK-47 acá no vendemos No, ¿cómo? No, qué gorda Travesti siempre cagándose a tiro ¿Cómo? Payron Acá, AK-47 Ah, Payron ¿Cómo que Payron? Payron Payron Esperá, esperá que este sí es un nombre de negocio Ey, bro Te escucho Bro, bro Sí, pero él nos encarga de los autos usados A veces me encargo yo, pa Así que Por querer saltearme ¿Para qué la quiere pintar? Te vamos a dar 10 lucas por el enano de mierda ese No, no, no Ah, sí Te la pintamos todos 10 lucas por el auto enano de feo que tenemos A los que vale la pintura Porque si funes Para mí no, le recomiendo No, no, le doy de lucas Me da el auto Mirá, vos te recomiendo, olvidate Viste, viste No se diga más Te lo dijo el jefe mecánico de los Santos Custom No, no, no Persona con más prestigio de que él no hay Una verga, no un peluche No, no, no ¿Cuánto me lo vendés a este? Al facto del Lord Raider Para que aquel pelotudo se puso a hablar y Fíjate vos Fíjate vos Que vos no sois acá el poronga de acá Sí, pero tengo Se me tilda todo el cerebro Cuando abro la lista de presión ¿Entendés? ¿Cómo que se te tilda el cerebro? Claro, y las neuronas se quedan viendo un cerebro tildado No sé si me explico Bien, te están matando a negros con AK-47 Bien ¿65.000 vale este? Sí, dale ¿65 o 75? 75 full tuning Escuchame, Sachi Mira, vamos a hacer una cosa No, espera, espera Que el logro vale 75.000 full tuning ¿Qué habla este de AK-47? Este vale 60 lucas No, 65 ¿Cómo 60? Mirá, mirá muchachos Cállese la boca ¡Cállese la boca! Esto es así Este vale 65 lucas ¿Vos querés hacer cambio? Bueno, el otro te lo tomamos por 20 lucas O sea, vos nos pagás 45 lucas Y te llevas al faction con un cambio de color gratis ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Sí, bueno, dale Andá depositando la plata a la concha a tu madre Ah, no sabés ni vender Tengo 5.000 dólares en el banco ¿Te sirve? Bueno, ahí tenés la puerta Le pido por favor que no nos falte el... Comprame el auto porque mato a mi propio amigo Comprame el auto o mato a mi amigo Vé, matalo, ya fue Comprame el auto porque muere mi amigo Se fue Está bien, está bien No lo mato pero porque la hermana está buenísima, no va Compran, compran el Hermes Es tu prima Cochino de mierda ¿Cuál? El Hermes ¿Cuál era ese? ¿El Emi Hermes? El Hermes, el Hermes ¿Cuál era? ¿Alguien sabe cuál era el Hermes? ¿Se acuerda? No se te escucha Él tiene herpes Hermes Ah, Hermes, el dios mensajero El que Kratos le corta las patas Sí, sí, sí ¿Cómo corres, hijo de pita? No, pero Pota no me acuerdo No me acuerdo cuál era el Hermes ¿Y a cuánto lo compran? ¿Y está Full Tuning? No, no está Full Tuning Ah, entonces Ah, no, pará, pará ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿El Hermes? El Hermes, sí Ah, a ver, pará ¿Cuántos kilómetros? En su momento Fijate ahí Está 180, 200 por ahí, no sé cuánto está ahora No, me confundí El Hermes está a 184 Mira el de arriba Está bien ¿Cuánto lo compran? Y le tendríamos que ver Pasa que si no está Si no está Tuning No nos conviene Creo En un segundo Tuning Ah, cierto Que vos sos mecánico Tuning Y no sé Habría que verlo Porque no teníamos pensado Gastar tanto ¿Viste? A no ser que sea un auto Que vos digas Uf, está facherísimo Y vamos a verlo No lo conozco Vamos a verlo Si lo traes lo vemos Y lo pipeamos Y vemos si te lo compramos No, lo voy a traer Porque es un auto feo ¿Ah, es feo? Pero si saben cuál es Va, es por gusto Tiene muchos stickers buenos Eso es lo bueno ¿A verlo? A verlo, a verlo Traelo si queréis Me lo van a traer ¿Dónde tengo que ver? ¿Acá? Che, ahí están cogiendo Los gatos afuera Uy, acá cerquita Sí, no, no soy yo Soy yo Tengo un gato acá sentado en la pija No ¿Cuál es el Hermes, amigo? Herpes Lo que te contagió la chine ¿Y cómo? ¿Cómo voy a un garaje? ¿En qué te viniste vos? Funes, ¿no te viniste en moto? ¿En auto o algo? No, me quedé dormido acá Me la conté Que yo tampoco tengo nada Ah, tengo una BF Y un Sentinel Para vender No, BF no Porque Estamos ya ¿En el Sentinel? Uh, Sentinel Me acaban de pedir uno Sí, sí, ese lo quiero ¿A cuánto me lo vendé? Digo, la verdad No tengo ni input De a cuánto está Para ti tengo que ir a un garaje Y te los traigo Uh, traeme el Sentinel Traeme el Sentinel Que te lo compro ya Ok, acá porque tengo dos Y uno no lo puedo vender ¿Quién es este auto? Creo que es Marcus Escribe que me alcance un garaje Eh, te acercan soy yo Vamos Y si me dice algo Le rompo la gorra Vos a ver Que despete de ángel Vos hay, vos hay, vos hay Igual hay que tener cuidado Viste Porque acá está medio turbio El estacionamiento este Ah, no, este no es el turbio Uh, mirá Tenemos acá nomás El estacionamiento No, no lo sabía No, no lo sabía No, no lo sabía No, no lo sabía Mala amigo Marco hasta para ir a la esquina Pasa que, qué sé yo Está difícil Más o menos La secuencia ¿Este es el Hermes? No, este es el Sentinel ¿Este es el Sentinel? Si, si Pasa que le faltan las calcos Ah, este es el mismo Que tenía el otro pelotudo Este no lo vende Igual, vendo otro Pero es el mismo Pero no vendes el Sentinel Bueno, bancame un toque Que le mande un mensaje Si, 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 o sea, vendo este Vendo este, pero Este auto no, otro Ah, ok A ver, bancame Que le mande un mensaje Este fue heredado Travis Travis Marcu ¿Estás ahí? Marcu Marcu Vamos a la concival Acá no hay nada pasando Vamos, vamos Si, si, yo lo escucho Te está hablando Pero vos no lo escuchás Ah, no Bueno, pregúntale a Marcu Si tiene el número de Pyron Sí, tiene el número de Pyron Dice ¿Lo tiene? Sí, ahí va con vos Decirle que... No lo tengo al lado Está lleno por ahí Ah, ¿dónde? Ok, ok No sé, para dónde está vos Supongo, ni idea En el garage Estoy acá afuera Marcu Pelotudo Sí, ya sé Que está vigente Pero Y sé No lo sé A eso O sea No lo puedo llamar Ahí vengo Marco, ¿dónde estás? Hijo de la gorda Enana Está acá conmigo ¿Dónde está? Estoy afuera 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 Dicele ¿Dónde está su auto? ¿Por qué está haciendo ahí? Oh, ahí Compa, ¿vos tenés el número de Pyron? Sí Le voy a comprar la Brawler ¿Sabes? Pará Tranquilo Jefe Si ese era mi negocio Pero para mí Está bien Pasame el número de Este De Pyron Para Porque Él me había pedido un Sentinel Y ¿Cómo se dice? Y acá se lo conseguí No lo teníamos en el stock Pero acá se lo conseguí Se lo compramos a este No, no, no Pasame el número Pasame el número Pasame el número Pelotudo No me pegué No me pegué No me robé los clientes No me robé los clientes Que se, acá se pueden comprar Una moto, una PCJ Y quieren dar un easy Full tuning 8, 1, 1 8, 1, 1, 70, 96 Hola Jefe Porque tiene algo para mandarte 8, 1, 1, 70, 96 ¿Asiento? ¿Y para qué tenemos taller acá Y no venís acá? ¿Para yo? ¿Garca? 8, 1, 1, 70, 96 Sí, boludo Tenemos taller de tuning Arreglamos a tu mamá A tu hermana ¿Qué, amiga? Ah, sí Escuchame Dale, vení que te la compro Jefe, cara de verga La quiero ahora Ya Si no, te quedás sin negocio Ah, escuchá Tengo un Sentinel para vos Tengo un Sentinel para vos Vení ya Vení ya Vení ya Uh, ya le dijo ¿Le dijiste vos? Justo yo le estaba por decir Le compro la Brawler Escuchame La Brawler se la compro yo Y el Sentinel El que lo pague Taca, taca Pero pará Amigo Ahí estaba yo haciendo el negocio La concha de tu madre Le vas a tirar cualquier precio Pelotudo ¿Eh? Manotazo de ahogado La concha de tu madre ¿Eh? Me querés robar los clientes Pará, pará, pará Hijo de puta Le compro Jefe me está haciendo quedar mal ¿A cuánto? Por lista la tenemos nosotros A 50 lucas Yo le ofrecí 30 Yo le ofrecí 30 Bueno, dale 35 Dale 35 Pero escuchame Me la quedo para mí esa Perfecto, perfecto Sacale lo que vos quieras Quedatela para vos Y... ¿Cómo se dice esto? Pero pará ¿Cómo te la quedás para vos? Tenés que pagar vos de tu sueldo Con mi plata, boludo, sí Ok Me tenés que pagar ahora 26 lucas Que es mi comisión No tiene anotado el salch Ok, listo Vos trabajás sin comisión Hasta pagame todo lo que me debés La concha de tu madre Me debés 80 lucas Pará, pará Hijo de re mil putas No inventé cosas, eh Pará, dejá de pegarme, boludo Dejá de pegarme Estúpido que yo va a medir Es re mal jefe Era el chaval Ahí está, mil disculpas Estaba ahí arreglando el tema Con un taradito Está bien, no pasa nada Escuche El señor este quiere entregar Este auto ¿Cómo está acá? Ayer, mil disculpas la demora Y se quieren comprar un Un APSJ No sé, fíjese cuánto se lo quiere tomar Está full tuning Pero no sé O sea, este auto No me llama mucho la atención ¿Vos decís que se vende? Sí, es uno de los chicos Está full tuning Podemos llegar a sacar un Es chico Es un auto no muy caro No sé Te ve el auto y un abrazo Ahí está viniendo para acá ¿Y cuánto pide este? ¿Cuánto es el precio que está de fábrica por este? De fábrica está 9 creo que está de fábrica Ah, pero un baratín es este Sí Y yo creo que 5 le podemos dar Y la verdad La verdad La verdad No nos estaría interesando Pero si querés Te lo podemos comprar A un precio muy bajo ¿Cuánto? Y no sé 4 lucas 6 5 5 Está full tuning seguro No, mira que yo soy mecánico tuning Voy ya y me fijo allá Si está todo full Creo que el motor le falta Ah, bueno, lo más importante Lo más caro, hijo de puta 4 4 4,500 5 lucas sale solamente el motor Entonces dame el motor Dame el motor Y tenemos negocio ya El motor y el otro Te lo lleva a la rueda Ni nada Dame solo el motor Que me sale más caro Que todo de la carcasa Este auto Pero dejamos un 5 Eh, no, no Mejor no, jefe Mil disculpas Pero no No nos conviene Este auto Si tenés un auto más piola Más facherito Ahí que tire facha Que vos decís Uh, mirá Este lo pongo ahí Llama la atención de toque Te lo compramos Tengo un Sentinel Pero lo veo que ahí lo tienen Uh, un Sentinel Lo piden bastante, eh Podría ser Le avisaste a Pyro Lo del Sentinel ¿Vos? Si, papá Perfecto Bueno ¿Usted cuánta plata Quiere gastar, caballero? ¿Cuánto cuesta? Y ese está en 6.000 y pico Más o menos Ahí viene el que quería La secuencia Este tiene bocina única ¿Cuánto me lo vende Ya este entonces? O sea, para que tengo que ver El precio de fábrica ¿Cuál es el precio? Ey Padre ¿Cuál es el precio del Sentinel? Precio único Segundo Lo dejé re Pobre arhuello 68 lucas ¿68 lucas de fábrica? Sí Y 82 reventa Ah, bueno Entonces Está 82 No, boludo Tomáselo a 62 Que es lo que lo compramos nosotros La otra es ganancia nuestra Ok 62 que lo compramos nosotros ¿Te va Que te lo compras 50? ¿Fune? ¿50? Sí ¿Oíste la bocina que tiene? No A verla No la conseguí mala City Ah, ¿no? Probala No, no No, compa Yo siempre buscaba esta bocina No me la corté Compa Está rica, rica esta Está linda, está linda ¿Qué pasa, negro? Mirá, mirá lo que te conseguí, pa Cada vez que te veo Está No, mirá Mirá lo que te conseguí, pa No, pero escuchá Mirá Esta es exclusiva Para vos, mirá ¿Cómo que es exclusiva? Escuchá, escuchá, escuchá A ver qué tiene Ojo Esta bocina no está mal la City, pa ¿Qué es ese color de abajo? Porque la ponía con un acalco de coso ¿Te interesa? ¿Te interesa Pyron o no? Ojo que puede ser ¿Y en cuándo está cotizado este? Hoy un segundo de la fábrica ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, sí ¿En cuánto está cotizado? 82, Luca 82, Luca ¿Qué? Mentira Vista Pytonen Te lo juro 82, Luca Te lo juro No me la conté Sí, sí Entonces necesito plata Para darte la camioneta Y mirá Entregar la camioneta Y poné la diferencia No, 82 no Igual un poco menos Un poco menos Porque es precio amistoso ¿Cuánto? 35, 40 Yo te había dicho 30 Vos me tiraste 40 Lo justo de que sea un intermedio 35 Mirá, mirá, mirá Esa full tuning gastás como 55 mil Y pero no está full tuning la tuya Sí, le falta nada más la suspensión Y bueno Pero ahí tenés dos lucas Que es bastante Claro, claro Bueno, entonces no me alcanza Tenés que esperar que es juntiguita Pará, ¿cuánto tenés vos? ¿En el banco? No, no, no O sea, para ¿Cuánto te falta para comprarte este? Y esta me la agarrá a 35 En el banco tengo 10 Tengo 45 Me faltaría todavía Ah, pero te falta una banda Hijo de puta Y bueno, la consigo en un día Pa, vos sabés Ah, bueno Ya andás joseando de lo lindo Y yo agarro plata de donde sea Bueno, hacemos una cosa Perfecto ¿Qué? ¿Qué hacemos? Te tomamos una brawler Te reservamos el auto Y te esperamos los días Bueno, no, esperá Pero si no me quedo de pata, negro Mañana te traigo todo junto Y cerramos La concha de tu madre ¿Cómo que mañana? ¿Cómo que mañana? ¿Y está ansioso? ¿Qué querés que me vaya de acá caminando? ¿Estás loco? ¿Vos está peligrosa la calle, negro? Es verdad Estamos en barrio bajo Únicamente Andás en una brawler No tenés nada Y no, negro Qué negro, pobre Yo ando después en avión y eso Pero por calle nada más tengo esto Ahí seguimos hablando, ¿eh? Que no hay problema en su negocio Una bici No, no Buen negro me quedé de jarapata Después Mañana te traigo todo Te traigo la billulla La camioneta Y yo me llevo acá la motora Eh, perfecto Dale Mañana traeme acá la gigantona Yo estoy en el enanismo Y estamos flama Buenísimo Listo Cerramos así entonces Sí, sí Genial ¿Y qué cosa? ¿Para qué querías mi número? Eh, yo para llamarte Porque Aquel Aquel que está allá Es el que nos ofreció el Sentinel Y me dijo que tenía un Sentinel Entonces dije Ah, mirá Me concuerda junto con este Que quería comprar un Sentinel Y le pedí a él Que él me dijo que tenía tu número Y se lo pedí Así que Igual Justo cuando te estaba por llamar Pelotudo Ese ansioso de mierda Dijo Ah, te gustó el Sentinel Te gustó el Sentinel Te gustó el Sentinel Y bueno Che, para esa zapatilla ¿De dónde la sacaste? Ya voy, ya voy Las mías Esto no nos queda más, ¿no? Todo bien, bro Esperá que esto Pelotudo Ahí está Qué feo color que piraste la camioneta Puedo ver a más linda negra ¿Por qué? Te la quería dejar así, compa ¿Está linda o no? Está horrible Vos, horrible ¿Te viste? Por eso no te da bola la panchera Saculo sucio Ah, pero te la querés levantar, negro Ah, es nada Algo del momento No, que no, negro Si te voy, conozco Ayer estuviste ahí Dándole vuelta alrededor No, si después Ayer me vino a buscar Me buscó y me tomé el palo Eh, qué rico Seis YouTube Muchas gracias por el sitio Dale, pasamela 100 lucas 100 lucas la tengo Dámela Eh, ahí está ¿Cómo que estábamos hablando Con vos, Sergio? ¿Qué precio estábamos hablando? Al precio ¿Qué precio te había dicho? ¿40? 50 me dijiste Grado No me acuerdo Dame 55 y te la dejo No lo sé, Rick Pasa que 55 es el precio Que nos sale a nosotros O sea Prácticamente no tendríamos ganancia O sea Ahí lo que escuchaste vos recién Era porque siempre hay que tirar Un poquito más Pero vos viste Como bajó el hijo de puta Al toque dijo que no Te entiendo Te entiendo Como vos quieras 55 ¿Eh? 53 53 Pero 50 está de fábrica El auto más o menos Y este está usado Para el orto La Fultuni Sachi Chari ¿Está por ahí? 45 Estoy acá Sí, sí 65 Escuchame Veníte acá a la entrada 134 Y hay un muchacho 10.000 238.000 Bitscoins Dale, dale ¿Lo que será eso? ¿Cómo querés dar? ¿50? Dale, 50 45 45 Última oferta Porque si no me matás, brother 5 lucas le compro 5 lucas de pañal A la nena que pierdo ¿Eh? ¿Dónde caga la nena después? No, no Yo te dije que 50 Estaba de fábrica Y ese está más usado Que la concha De la vieja de Marku No, no está usado Porque lo compré Y lo guardé ¿Y cómo te creo eso yo? Sí, porque no viste Que tenía el otro El otro no lo puedo vender Porque se te da Oh, eso le da Pero el tarrengo Te va a dar el joder Mato Pasa, compa Que si te lo compras 50 Estaría sacando Súper poca ganancia Prácticamente no me convendría ¿Entendés? La onda tiene que convenir Los dos Porque yo no lo quiero Para usarlo yo Si lo quiero para usarlo yo Te lo pago 50 Pero lo quiero para revenderlo ¿Entendés? Para sacar más plata Si le vas a sacar plata Y, pero vos viste Como se quejó Cuando elige 70 Al otro Y me dijo ¿Qué? No, tengo que jutear Como un mes O sea Y era para él O sea Si él no me lo compraba Literalmente Yo no necesitaba O sea Si él no me lo pedía Yo no te lo pedía a Bonten Como una cadena ¿Eh? ¿Tú nos has dado entonces? Bueno Pero si yo gano 40 Y si vos ganás 50 ¿Qué te parece? No Ahí me estás recagando No 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 Porque si Que la suerte Lo defina O sea Mira Yo te quiero pagar 45 ¿No? El precio En medio es 45 ¿Vos querés 50? No Vos querés 50 Pa Vos querés 50 Yo quería 55 No me cambié la regla Que vos querías 50 Sergi Yo te dije O sea Seguí te dije ¿Cuánto me ofreces? 50 Me dijiste No Yo te dije 40 Yo te dije 40 Y vos me dijiste 53 Yo te dije No, no 50 No, bla, bla, bla Pum Mira Vamos a una cosa El número medio es 45 ¿No? Si vos ganás los dados Te pago 50 No, no, no Si vos ganás los dados Te ganás los dados 50 No Cada blaza Beludece Que después la gente Se la cree Y piensa que andamos Cualquiera Perro Le decía Con un arma en la cabeza Che Escuchá Este es re rata No me quiere pagar Los cuadros Mirá 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 Escuchá Marco A ver qué pensás vos Este Me quiere vender Su autito El que está allá A 50k Yo le ofrezco 40 ¿Qué es entre medio De esos dos? 45 Podemos cerrar Acá nomás En 45 Si no le digo unos dados Si él gana los dados Se lo compro a 50 Y si gano yo Se lo compro a 40 Te lo compro a 50 Mirá que tengo la bocina Pero vos no te tenés fe en la suerte No te tenés fe en la suerte Uno dado Si gana te lo paga 50 Y si gana te lo paga 40 No, no Porque 50 Es lo que me había ofrecido de entrada No, yo te había ofrecido 40 Creo 45-55 Bueno Entonces ¿Qué querés? ¿Qué querés? En los dados 45-55 Sí señor Perfecto Vamos a hacer 45-55 Vamos a ir a la suerte A la suerte Que la suerte te acompañe Rey Dale A la una A las dos Ya A las tres ¡Ay! 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 El que tengo a mi derecha gana Se paga 40 Si el que tengo a mi izquierda gana Se paga 57 ¿Qué 57? Estos son arco Te presento la empresa de negocios Está familia Está familia es honesta Está familia Es una familia unida No, seguimos con el mismo precio Seguimos con el mismo precio Porque si no se dice Dale Sí, sí, sí Dale Para los dos 3 2 1 Va ¡Ay! 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 Está peleado No se quiere ir No se quiere ir Todos le dan 4 Dale, dale, dale 1 Dale, 3 2 1 ¡Fa! ¡Oh! El medio de los negocios Pa, nunca pierdo Acostumbrado a mirar para arriba Rey Nunca para abajo Se me cae la corona Príncipe Está bien, está bien Olvidate Ganó Honestamente 45 de lucas Rey Me parece un gran acuerdo ¿Cómo 45? No, no, no No lo voy a cagar Porque este es el jefecito El jefecito manda acá Vamos jefecito 45 45 45 Sí, sí Ahora lo que vas a hacer Es lo siguiente Agarrá, entrá al auto Antes que me olvide Antes que me olvide Sí Cuando haces a tunear Si tuneas este auto Si te pides tuning algo No entres a la sección A la sección de bocinas Ok, perfecto Entrás y se la sacás Si la carés exclusiva No la tocas ¿Cuál era? ¿Hud? No Horn Perfecto Hace una cosa Entrás Y ponés Musculito Barra vender Uno Pero en uno Ponelo En uno Porque si no Cagás toda la verga Rey Como ella Perfecto Ahora yo te lo compro Listo Te lo compré Ahora es mío Que nos vemos Tira jefecito Me tira Todo bien Rey Todo bien Bancame que traigo La plata del depósito De ahí De la caja Del negocio Ahí voy Ahí voy para dentro Un placer hacer negocio Con ustedes Se lo compré A 45 Así que Lo voy a vender Lo voy a vender A 70 Regarca El chabón 45 Voy a vender A 70 Che A 70 Se vende Del enano Lo compramos 45 Y se vende A 70 Porque tiene Una bocina exclusiva Para que enano Que enano El de tu culo Y mi mano Acabo de comprar Un Sentinel Lo voy a vender A 70 Porque tiene una bocina Exclusiva Que está muy rapera Y que ya no se consigue Y está full tuning Nadie se puede subir Tampoco nada ¿Seguro? Segurísimo Son solo de exhibición Uh, este auto ¿Este auto es tuyo? El que está ahí Concha de tu madre Te lo voy a robar Por pelotudo Concha de tu madre Lo voy a robar Concha de tu madre Lo voy a usar De mis poderes sexuales Dale, dale, dale River Plate La concha de tu madre Dale, dale, dale Dale, dale, dale River Plate Ya sea el antiguo No se hace Si a mi abuelo Mi abuelo Enrique El antiguo Un público difícil Uh, pero que onda Que le puse un plasticola Abajo la concha de su madre Dale, pa Se está corriendo O no se está corriendo Un choto Uh, amigos Se me hace que esto Debe un efecto Una ilusión óptica Porque no lo veo correr ¿Ustedes lo ven correrse? Uh, si Se está corriendo Se está corriendo Olvidate que confío En mi mismo Rey No, se me picharon Las llantas de la fuerza Que hice What? Nah Dale, enano Uh, está rebueno Bugeado amigo Hijo de puta Es un boomer Amor Concha tu madre Boomer Al de mierda Me va a tener que ir En bicla Olvidate Pasó un poco De ejercicio Rey Uh, va la chapa Esta 200 200 Un bolsillo Un bolsillo Que ha llegado 200 No me la conté Que pedaleo Con el botón Que hablo por radio La puta Que me parió Olvidate Rey Cuida el medio ambiente Idiota Anda en bicis Perra Pedaleando en la automóvil No Sigue los mismos autos De antes No hay BF Me estoy yendo Pedaleando Hasta el fin del mundo Pa Vamos pa Me robé tremenda bicla Cuelga esta Auto No cuelga esta amigo Negativo Marquito No hay una BF Hay que esperar A que cambie Vendo auto Y ando en bicis Pa La humildad Mira De tragedia Andando en bicis Upa Más vale que si Salchicha Mira dime Tibu Dímelo bro Ya estoy yendo para allá Estoy pedaleando A la velocidad De la luz Rápido GT convertible Está Ricky Todo bien Pa donde estas yendo Pa No se Donde estas vos Me iba A montar una vuelta Del punto Tengo una sospecha Voy pa eso Ok perfecto Yo lo que Lo que teníamos que hacer Era buscar lo de Los brownies No Si pero Ese contacto Lo tienes tu Ok ok Y que mas había que hacer Que me dijiste Ah tenemos una reunión Me parece Y con los muchachos Eso Lo de hoy Lo de ayer Que decir Ya Bueno eso no importa No importa de mucho No Ya que son Civiles Como nosotros Si además Que ya no tenemos El punto Si Yo creo que Que Más beneficiados Son ellos Al hablar con nosotros Que nosotros Con ellos Exacto Listo Tienes razón No Necesitamos A ellos Lo que tenemos Es que hacer Es que esos dos palos Que tenemos Convertirlos en tres Es más Voy para la casa Porque una pistola Que estaba tratando de vender Perfecto Dale Yo voy a la grove A ver Que onda Dale 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 River Play Muy Fachera Como dije Está Monta No puede ser Tan fachera Mirá Para lo que marco Amigos Soy un pelotudo Por no decir Un Tudopelo No me van a ir Me van a perseguir Estos gatos Me van a perseguir Porque me quieren ver Cambiarme Pero no Idiota No será tan fácil Como creen Me van a cambiar En tanga Rey Uy pero ellos ya me vieron Con esta máscara Mucha de tu madre Que esponja Ah el re perseguido Pero bueno Como decía mi abuelo Más vale perseguido Que bienvenido Buah 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 Listo Ahora me voy A la grove shop Esco es paquito Bro Tiro uno Ese está Más en un cumple Que yo Navegando en automóvil La planta con la nena Por el móvil Dime que lo que vas a hacer Si quiero yo te buco A ti puede ver Tu camina con buco Dale que te quiero Más en un cumple La planta con la nena Por el móvil De paque pa 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 que Cuidado No 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 me robe No me robe No No Se sintió resalpada Dico Pa que onda Ya sé que me intimido Pero no que tanto Como está muchachos Hola Una pregunta ¿Está paquito? No, no se despertó nunca No se despertó Que vago Hijo de mi puta Si Y El chino está Tampoco Tampoco está el chino Pero que manga de chingo En huenchas hijos De mil puta ¿Al norte está? Creo que si No se lo está ahora ¿Adentro debe estar O donde va la mierda? ¿Norte estás? Tiraron la de Judini Acá Norte ¿Me copias? No Creo que se fue a dormir Se fue a dormir También el norte O sea No está ni el norte Ni paquito Ni nadie Nadie Pero 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 Que vagos Hijos de mil puta Che No Alto rayo En el pecho Si señor Me lo hizo un mago Llamado Voldemort Ahora vamos a robar Vamos a robar Que estoy re encascado Rey Y pensá que no No Que hice Vamos a robar Vamos a robar Para que me cambio radio Porque tiene radio la concesionaria Voy a ver si me va a escapar alguna Una fantástica aventura Una fantástica aventura va a empezar Una fantástica aventura va a empezar La del tesoro No ¿Qué hice? Mira dime Ryan ¿Está activo? Dímelo bro Perfecto ¿Estás con Nepe? ¿Ahí? No No pero Me quedé sin carro Está en garaje Llamalo a Nepe Vamos a verlo ¿Dónde estás? Dame un Que te voy a buscar Alguien que me chupe los gt Tiro uno en el comentario Lo vi justito Yo bro Voy 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 Corre una locura esta En cuanto me muero A ver No, no, no Ah Ah bueno Va a 240 caballitos Yo tampoco tanto ¿Qué hice? What? Para que me salgo de servicio Listo estoy Para ponerte acá Uh, no me la conté Que hice otra De la del Fantasmin Tint Barra Ahí está Ahí se me puso el menú Pink Ahí está La bebota rosa Pa La bebota como tiene que ser Combinando con el outfit No Se me buggeo la motonete Se me buggeo la motonete Se me buggeo la motonete Pásame Ubi Ryan Te voy a buscar Este es lo principal Dame a Ubi para llevártelo ¿Qué te paso yo Ubi? Si, si Bueno Ahí voy a un punto No Donde una Ubi A ver Una Ubi Una Ubi Piola Ay, no lo sé Rick No lo sé Por acá será Vamos por acá Hicimos una piola En el camino No lo sé Dame a Ubi, bro Estoy yendo a la Ubi ¿Con quién andas, Rey? Solo Como siempre, ¿no? Solo, pero nunca soltero Te acuerdas de este El Chinini ¿Quién es esa? Esa Chinini Te tiene olvidado Ya la olvidé Soltero, pero nunca solo Dale, papá Nos vamos al monte Chingolo De mierda voy, compa Una ubicación piola No me la cuento Que estoy yendo a los barrios ricos A los barrios ricos 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 Nunca pobres Vos no me nombres Hombre Te perjudico Aplico Mi conocimiento Y tu sufrimiento Lo triplico Solamente pa Que sepa Que soy mejor Porque Vico Si, si No me la creí Guachín Te explico Todo lo que tengo Porque este flow Que me sale Te lo que tengo Te lo que tengo Te lo que tengo Mera, dime Arco ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? Necesitan de mi ayuda Porque necesito ayudar ¿Veá? O sea, ya Necesito ayudar Sí, amigo Dale ¿Dónde estás? ¿Cuál es la secuencia? Borrarle la memoria A un... ¡Sí! Porque quiero cagar a ti en un rato Listo Vení, vení Decime Eh... ¿Qué te iba a decir? Ah, eso No se te ocurra Cambiarte en el concebago Hijo de mil puta Cambiarte en otro lado Ya sé Escuchame Venite ya Porque mirá que Ya están Están viniendo Sí, vamos a seguir Lombos Pero venite ya Si no te venís ya Empezamos sin vos, gato Ya, 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 ya Mirá que estoy rengo ¿Pero tenés auto? Tengo que cruzar la avenida Hasta buscar auto Pero sí Bueno, me llevo este Que está acá estacionado Sí, sí Llévate cualquiera Y apurate Osito gominola Osito gominola Osito gominola Osito gominola Ahí viene Ah, no, estamos acostadito Ahí te paso, Ubi De nuevo A ver, esta que dice Se venden armas Alta nota, loco Unita al chat de Reddit Acá Alta nota, papá Pero no entendí No entendí lo del chat ¿Cómo es la secuencia del chat? Hay una aplicación, mano Hay una aplicación en Reddit En tu teléfono Ah, mirá ¿Y hay un chat ahí tipo anónimo? No sabía Claro, ahí está Acá, XXX Y ahí te metes No, es tremendo Bueno, muchachos ¿Podemos empezar la reunión ya? Cuando quieran Te dejo hablar a vos Tibu Se me confunden los nombres, boludo ¿A mí? Sí, sí Yo no hablo mucho Y menos con un personaje así Pero mirá Sencillo, bro Sabes mucho Más de la cuenta Y eso no me sirvió, viste Espere, muchachos Que falte yo Y nos vamos Porque si no Nos fuimos Subiste, subiste Subiste a la moto, boludo Mira el teléfono Formatáselo Sí, sí, sí Me encargo, me encargo Aclararle lo que le tenés que aclarar también Uy, pará No, 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 no Perfecto. Vámonos Aclararle lo que sabes, ¿no? Distorti, vámonos 25 mil 25 mil 25 mil 25 mil 25 mil 25 mil Ahí está, gente, hice todo Creo que no me olvide nada En torno, borré las pruebas, las evidencias Le aclaramos que era PKT ¿Por qué ANEPE? Porque ANEPE Ahora tenemos la reunión con los pibes Así que vamos todos para el barrio ¿Está laburándonos en el Conce? Dejaros ahí Sí, sí, acordate que para el Conce la 80 Y para cualquier otra cosa directiva La 81 Bueno, a ANEPE le hicimos PKT porque faltaba el PKT ¿Cómo se dice? Del día que robamos el Fleca Él robó el Fleca con nosotros y era un camello que nos vio las caras Y sabía nuestros nombres, todo Como se lo hicimos a Gomi, también se lo teníamos que hacer a ANEPE Y a ANEPE pasa que ANEPE se había ido antes a la casa a dormir Así que quedó... ¿Cómo se dice? Había quedado pendiente Yendo por el barrio Dale, dale Che, lo que no sé Una vez que vos ponés enviado desde el número prepago No hace falta que cada mensaje que envíes lo envíen de número prepago, ¿no? Después es como que ya todos... O sea, todos envían de número prepago Lo que quiero decir es que no hace falta que lo aclarecen cada mensaje que envías, ¿no? Porque, por ejemplo, a Peyron yo... Mi primer mensaje que le mandé se lo mandé el número prepago ¡Upa! Che, casi choca una moto y creo que me persiguerán ustedes No, no Ok Ah, ahí está, ido a la vuelta Uh, listo, lo estaba esperando para los tiros No, no, viene para acá, ¿eh? Pasamos a ubicación, pasamos a ubicación Ahí te pasé ¿Dónde estás? Eh, eh, quietito, 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 quietito Eh, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda Dale, corran, 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 corran No me uve Vení, vení, ya le pasé Le pasé a Marco No me uve Me estoy pinchando la rueda Son dos, son dos Estoy por la casa mía, la Deddy Lo estoy persiguiendo Sacamos el arma al mismo tiempo Listo, ¿de la ubicación para dónde te fuiste? Eh, para el... Estoy por el cine, estoy en el barco central En el cine Derecho, siguiendo derecho Yendo, yendo, yendo La calle es esa ¿Cuántas motos son? Es una sola moto con dos personas Me está disparando Va la gorra, está tuyo, ojo La gorra estaba por acá ¿Qué onda? ¿Está por el banco central, tío, acá? Estos giles me querían robar a mí Chupame el banco No, 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 o sea, se fueron a la mierda Lo estoy siguiendo por... Por los Santos Custom Por los Santos Custom, más o menos Igual creo que los pierdo Sí, Marcum, sí, va, Poli, Marcum Tienes cola No, ah, me sigue a mí Pará, pará Me sigo Bueno, bueno, listo, los perdí Nos vemos, nos vemos Nos fuimos, nos fuimos Escaparon los cagones de mierda Esto Me saqué la máscara, me saqué todo por las dudas Porque se me quedó la moto Así que tranqui Dame un bus que te recojo Espérate, no digas más nada Dame un bus que te recojo Boludo, me paró la gorra Y me bajé con el fierro en la mano Silencio Fue sin querer Se cagaron fuerte los giles de mierda Si, si, no, no tiro todo por la duda Listo, ya despiste la Poli Nos fuimos para el barrio Copo, dame a Uy, si no tienes auto Ahí está, ahí arreglé mi moto Tranqui, tranqui Vamos para el barrio Seguimos en rumbo Se lo he olvidado Eran dos contra uno encima Compa, ¿sabes como me paraba hermano? Si, si, ya sé que me tengo que poner la máscara Pero no me la voy a poner todavía Hay mucha gente por aquí No, no hay nadie Víctor T Mal ahí Se me buggeó la remera Me puse una remera negra toda fea Bueno, ahí con chaleco Quedo flama ¿Estamos solos nosotros? ¿En el console quién quedó? ¿Se lo va a saltar? Estoy acá ¿Qué onda negro? ¿Cómo va Rey? Los cruce juntos ¿Qué onda negro? Ey, Illuminum, muchas gracias por los 200 bits Vamos un poquito más para adentro ¿Este es su barrio? Si, si ¿Quieres pasar? Si quieren entramos un toque Pa ver qué onda Dale Dale, pa Y voy caminando ¿Qué onda negro? Nos movemos, nos movemos Por ahí, por ahí La señora la ha matado por acá Tremenda moto esa Rey Sí, sí, lo mismo digo ¿Cómo anda Copito? ¿Estoy bien muchacho? ¿Cómo va? Sí, sí, bien ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo Me quiso robar Me quiso robar Recién un par de giles Los salí y corredor Eran dos Si me hace cagar la pata No, en serio ¿Viste algo? Porque a mí me acaban de robar No, eran civiles Estaban vestidos de civiles Pero saqué el arma primero Cuando me rescaté la jugada Saqué el arma primero Y le pinché una rueda Pero se fueron Porque se me quedó la moto Y llegando en alto Alto govile robando Alto govile A mí me chocó la gorra Y me bajé de la moto Con el fierro en la mano Qué pelotudo que soy Está atrevida Está atrevida la gorra No me agarró Te dije Me chocaste Y vos no viste nada Me subió la moto Y me fui Ok muchachos Ahora que estamos Más tranquilos Para hablar Bueno Tenemos Una mala noticia Que es lo que Le habíamos dicho ayer ¿Se acuerdan Que le dijimos Que teníamos El contacto Que tenía un punto de meta Donde conseguíamos la meta Que nosotros conseguíamos todo Bueno se ve que el contacto Este lo mataron Y lo borraron del mapa O no sé Que le habrá pasado Yo lo primero Que se me viene a la cabeza Es que haya pasado eso Porque nunca nos dejó tirado Y ahora nos dejó tirado Y a mí Y a la ciudad Prácticamente Se ve que Que ya no No podemos contar más con él Así que lo de la meta Y si Era el único Pero Que se yo Ahora vamos Vamos a tener que conseguir A los sucesores No sé A alguien que le haya pasado La receta Porque Literal que no sabemos Qué pasó A la mierda O sea que no tienen Ningún tipo de información Sobre la meta Ningún tipo de información Ni nosotros Ni creo que nadie Tampoco Así que Es cuestión De Es cuestión de Encontrar el nuevo punto Así que Sí Está súper difícil Compañero Muy difícil Literal que estuvimos ya Con los pibes Buscando bastante tiempo Y no encontramos nada Así que nada Imaginate que nosotros Nos especializábamos En la meta Medio que Nos cortaron un poco La happy Pero bueno Sí, sí, sí Jodido Ustedes cómo andan Con Con las pistolas Y Con el armamento Y por ahora Armamento No disponemos De armamento Estamos recién Empezando a vender Claro Nada Ok Bueno Nosotros Podemos jugarlo Con algo de eso Si les interesa El precio Obviamente Esa es La elección de ustedes Tenemos ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 5 pistolas Tenemos justamente Para Para venderles ¿Cuánto Marías Por las 5 pistolas? Y Las 5 pistolas Sería 21 En sucio Más Un cargador Obviamente Y 15 En limpio Ustedes La pagan Como quieran Ok Bueno Eso te voy avisando Porque recién Estamos terminando De juntar La plata El El cargo Que tuvimos Lo entiendo Así Con eso Después te aviso Por eso digo Digo A la elección Tranqui O sea Si ustedes Por otro lado Consigue Que se yo Algo que les convenga Más No pasa nada En realidad Nosotros Este stock No lo estábamos vendiendo Pero Bueno Queríamos Segundiarle a ustedes Que están nuevos Acá En la City Para que sepan Que tenemos La mejor Ok Ok Tranquilo Te aviso Te aviso Ahora Dale Pero Cómo es Cualquier cosa Que tengas Información Sobre la meta Y eso Sabés que nosotros Acá estamos Disponibles Para eso Si Si Obviamente Apenas consigamos Algo Estamos ahí Día y noche Buscando Con los pibes Así que Apenas consigamos Algo Le podemos vender La información Tranquilamente Listo Si nosotros También nos vamos A poner a buscar Eso Cualquier Información Que tenga Te la paso Compá Volví Perfecto Perfecto Lo que tengo Entendido Es que no es Un punto Son varios Así que O sea Hay bastantes Puntos Exacto Exacto Así que también Está la de Que se yo Ustedes pueden conseguir Uno que nosotros No tenemos Y podemos Hacer un Cambiazo Ahí ¿Entendés? Podemos renegociar De ese lado También No solamente Por plata Tranqui Tranqui ¿Qué pasa? Y que Más o menos ¿Qué tendríamos Que buscar? La verdad No tengo ninguna Información Literalmente No tengo ni una data Lo único que sé Es que es más de un punto O sea Que son Es más de una persona La que se están cargando Del negocio Ahora Así que Esa es la secuencia Ok dale Nosotros nos vamos a poner A buscar Y cualquier cosa Que encontremos Te la estamos pasando Negros Dale compañero ¿Algo más para hablar? No no Por ahora Eso Ahora Voy a hablar acá Con los negros A ver el tema De las armas Y te mando un mensaje Dale muchacho Otra cosa Que le conseguimos También Son chalecos No creo que lo necesiten Por ahora Pero que sé yo Si necesitan Tenemos chalecos Y tenemos Buenos cargadores Cuatro lucas Y los cargadores Cuatro lucas Y los cargadores Mil Ok Cuatro lucas limpio Exacto Genial Genial Entonces Listo Perfecto muchacho Bueno con eso estaríamos Listo Cualquier cosa Yo me comunico con vos O te comunica con el número ese Que estamos hablando Y Y seguimos la cuestión Dale si si Olvidate Olvidate Cualquier cosa que tengas ahí Un problema o algo Salga acá con los negros Estamos para ayudar Igualmente bro Tranqui Gracias El barrio Estamos cerca Somos vecinos Así que entre nosotros Olvidate Olvidate Entre vecinos Nos defendemos Che ¿Y qué onda Los naranjitas de por acá ¿Los vieron? Y mirá Ayer fui a hablar con ellos Y me sapearon La vestimenta Que estoy usando Y vinieron uno Uno de celeste Acá A apurármela A agitarmela Que el color El color El color Y a mí me chupó Agua marina Celeste Agua marina Usaban los dos colores No sé qué mierda les pasa Yo nunca vi a nadie El celeste por acá Me sorprende No Usaban celeste Y agua marina Los dos colores Yo les dije Mirá El celeste Lo voy a seguir usando Si hay algún problema Ahí vamos a ver qué pasa Pero el celeste No me lo voy a sacar Perfecto Así que Vinieron hasta acá Me sapearon Si tenés algún problema Con los naranjitas Yo propongo Que le vamos Y los recagamos a tiro Porque a nosotros También nos sapearon Una vez Así que Los tengo más o menos Ahí En las crentes Así que Ya saben Está bien que el barrio El barrio Y que somos todos vecinos Pero estos gatos de mierda Ya flashearon una vez Y La segunda no se la perdonamos Pero ni el pedo Los sapos En el hood No siguen compañero Así que cualquier cosa Le damos una vida más Lo sacamos de acá Las patadas Olvidate Olvidate La hacemos cagada De una De una Ya saben muchachos Cualquier cosa Problemita con alguien Nos tiran un texto Y caemos de una Igualmente Lo mismo usted Negro A lo luego muchachos Nos vemos Suerte Cuídese Suerte Es negro Che autazo ese ¿Ese es tuyo? No, este me lo robé Allí en paleto Ahora Ah, este es un Audi Mmm, si Chango, me quedo acá Pensando unos segundos Le falta No, no es un Audi Le faltan los redonditos De arriba Está medio cortado ¿Qué está diciendo? Que chino, bro Me parece que es medio Imitación este Este de la salada, compa Invitación Las Nike Esas que cargas tú, bro Eh, gato Esa La que tenés vos Que son topper Hijo de puta Esa te compré A tu mamá Cuando no tenía plata Al principio Estas son unas vans Marico ¿No te gustan las vans? Sí, más vale Que me gustan Pero esas no son vans ¿Dónde la bolita de las vans? Mentiroso Mentiroso Estas nice Estas nice Son re origi Gato Esas son chines Esas son fake Fuera de joda La que te mandaban al colegio Para romperla Fuera de eso La que tu mamá te compra Al principio Antes que vos tengas Opción de elegir ¿Viste? Toma esta Toma esta Yo no entiendo O sea, estábamos hablando Tú y yo De tus zapatos Y los míos Y sales de mamá Con la cadena De oro fantasía Que tiene A opinar No, oro fantasía Revisala Puto Bueno muchachos Vamos a aprovechar Que hay buen plima Y vamos a salir a robar Por ahí Que estoy re manija De cagame a tiro Con un par de giles ¿Qué opinan ustedes? Obviamente que con la policía No Cualquier cosa con la policía La evitamos Pero con giles Montense la moto Que los persigo Montense la moto Que los persigo Vamos, vamos, vamos De uno Busca gente Vamos, vamos En tres motos distintas ¿O qué? Están todos en radio ¿No muchachos? Ruben ustedes dos Yo siempre me quedo Cuidando la retaguardia Pero cerca Dale, dale, dale Vamos caleando ahí Todo lo que pase Antes de que pinte algo Algo sospechoso Ya lo tiran Como lo que hice yo Yo les pase hubby Antes de que me vengan a robar Porque sabían que me iban a querer Hacer algo Los dos giles anteriores Mira, hey Pendiente Este mismo fue Hey, hey, hey Quietito, quietito, quietito Quietito, quietito Concha rueda Roben rápido Porque viene la poli Quietito, quietito Quietito Bajate el auto Bajate el auto Con la mano arriba Con la mano arriba La concha Tu madre Bajate el auto Dale, dale Sácatelo Listo, dale, dale Pará, pará Pará, pará Pará, pará Corre coge tu moto Porque ya viene la poli Pará, tranquilo, loco Tranquilo, tranquilo ¿Qué onda? Dame todo lo que tenés Todo lo que tenés Dame, muchachos Dale, dale, dale Dale, puta Todo lo que tenés Pasá a mí Hacé la corta Porque te vuelo la cabeza Con más Dale, dale, dale Girame, girame todo ya Girame ya Si no me girás nada Te volamos la cabeza Antes de vino Dale, dale, dale Pedazo de gato 100 pesos nomás 100 pesos nomás 100 pesos nomás 100 pesos nomás Pedazo de gil No fuimos, no fuimos Le di un patero Le di un tiro en la pata Por gato Me dio 100 pesos nomás El ratón Está bien Le salió cara de ahogado Escuchame Choqué Me dice remierda Tengo que ir al hospital Uh, qué raro vos, eh Si, este hijo de puta Le pichó la rueda Volé pero 10 cuadras Le salió redonda Al chabón Más que a nosotros Me parece O sea Le robamos 100 pesos Y ahora vos te vas a dar Hasta 500 en el hospital Un chaval Chupaburga Pero un solo tiro Lo viste, se la metí en la llante Viste, se estrelló Si, 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 si Lo vimos, no Vámonos, pí, vámonos, pí, vámonos, pí Para la técnica Sáquense remer y máscara No, no, pero Ah, bueno, yo también Sí, sí, mejor vamos todos los pí Vamos todos los pí Pero pará que estamos medio regalados Vamos acá donde no nos vean En el callejoncito este, mirá Esto ya Mirá, ni tengo que frenar en la moto ¡Pah! Amigo, qué divertido que es robar Y cagarte a tiro, boludo Hay que robarle una bandita Así saltan Uy, no me la conté Hay que robarle una bandita Así responden a los tiros Y ahí pinta el verdadero Trácate, trácate No, amigo No, amigo Se me quedó la moto ¿What? De una forma repete Dale, moto de mierda Ahí está Pasa la concha de tu madre ¿Cómo es que? ¡Ey, hey! ¿Qué pasa, Juancito? ¡Ah, no te soñan! ¡Eh, pará! ¿Vos sos doctor? ¿Vos sos doctor? ¡No, asesino! ¡Asesino! ¡No! ¡No! ¡Es igual asesino, compa! ¡No me la conté! ¡No me la conté, asesino! ¡Asesino! ¡Tremenda rica! ¡Mirá, hasta con la chaqueta de asesino! ¡No me la conté, querido! ¡Asesino! 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 ¡Era de vos, Gil, eh! ¡Era de vos, César! ¡Era de vos, César! ¡Pero vos la rompés toda, compa! ¡La rompés toda! ¡Le rompiste el culo a todo, compa! Bien ahí, eh Mal es que te retiraste, pero ¡Soy mejor, compa! ¡Sabelo! A ver, tirate un frito, el asesino ¡Pinche pizca! ¡Marca a la Francisca! ¡Adelante de unas pizcas de freestyle y lo confisca! ¡Arranco, arranco, arranco! ¡Arranco, arranco, arranco! ¡Arranco, arranco, arranco, arranco! ¡Arranco, arranco, 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 arranco! ¡Arranco, arranco, arranco, arranco! ¡Arranco, arranco, 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 arranco! ¡Y la está empezando, ¿no? ¡No! ¡No, es él, guay, que es él! ¡A poco sí ya cagán, baro! ¡Y esas joyas las prestaron! ¡Y ese carro es de mamita! ¡No, compa! ¡Una foto! Te veo desde que ganaste la BDM, bro. ¡Sofa mía! ¡Uh! Se picó, se picó, se picó, se picó. No, 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 fue rol. No, bro. No, bro, ¿eh? porque la caga gato de mierda, primero a vos y después a mi compa eh, pedazo de gato, te recatá, te recatá No, no, que me pegas a mi, que me pegas a mi, que me pegas a mi, que me pegas a mi Doc, se me... Este no me dio un golpe en la boca A vos te pasa todo, el tobillo, el labio Doctor, me tropecí y me caí arriba de un escopetazo Doc, me ayudas aquí con el labio que me estás sangrando Adrián te da una pizca de freestyle y te confisca ¿Qué me están revisando? ¿Qué le pasa al otro que no se para de tirar al piso? Un ibuprofeno nomás, Doc, ve que puedo saltar, estoy flama, nada más que necesito un ibuprofeno para... Tengo un toque de dolor de cabeza Tengo un toque de dolor de cabeza nomás Ah, está bien Sí, sí, sí ¿Tengo un escopetazo? Sí, sí ¿Tengo una bendita por aquí? Sí Un escopetazo de leche le dieron, mirá como tiene el pecho ¿Y allá qué le dieron? Una, 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 una bendita por aquí, una bendita A ver, a ver ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Me duele un poco la pierna Esa calavera me da... A ver, a ver Es de leche Compa, yo no me veo negro hace años, brother Es de leche Yo te veo negro como... Y en la boca se la... Ahí está, por fin Pero ahora me voy a tener que cambiar Encima porque se me... Se me pintó el Notorious B.U.G. Concha de la lora Sí, hombre, allá afuera ya se lo trae Bueno Muchas gracias a los buenos médicos Que trabajan, no como algunos Uh... Cosetti fue para vos Me pide leche Y tengo seguro médico En la casa donde... Boludo, justo soy negro cuando se me buguea la ropa Ahora me voy a tener que cambiar y voy a ser blanco de nuevo La puta que te parió ¿Pero por qué está vestido así? ¿Qué, jefe este? Un ciruján Me pide leche La boca se la doy al doctor Mengeche Ya sabe quién yo soy Lucas Fer, gracias por el sub, guacho Uh, Machi donó un dólar hace rato y ni lo saludé, guacho Un saludo para tu amigo Lau, Machi Uh, Edgar Arizona 500B Tampoco lo había saludado Soy un colgado, hijo de puta ¿Por qué nunca miro las notis, boludo? No sé Estoy re colgado Siempre camino street por la flexina Aunque están todo el día con mi pitulín Lo metemos en el culo de ese guachín ¿Nos fuimos? Lo esperamos a... Marco Dale, apurate, hijo de mil puta No, no Listo, nos fuimos Bueno, fuimos al primero que vemos Lo hacemos pollo ¿Sabes qué? No siempre hay que andar en moto Siempre hay que ver un carro con la moto Porque si pintas tiroteo El herido hay que llevarlo siempre en el carro Es verdad eso Necesitamos droga Sí, mal, boludo Droga, 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 droga Mujeres, droga Podemos invertir esos dos palos en sucio, hermano Y eso tiene que ser sí o sí en armas, boludo No tenemos contacto para comprar Bueno, pero hay que esperar hasta conseguirlo al contacto No hay que apurancia a gastar todo eso Yo gastaría... Es demasiado ¿Vos decís tanto? ¿Tan apreciado? No vamos a conseguir Mínimo compraría 100 armas 100 compraría ¿Cuántos son 100 armas? Sí, no, pero nos la van a vender medio caro Va, aunque Paquito me había ofrecido un servicio bien conveniente por armas, me acuerdo Che, por acá no vamos a encontrar ni al loro ¿Dónde estamos llenos? No, es verdad, es verdad No sé, no sé Estamos hablando Vamos a dar la vuelta Que hay una tienda de ropa Que hay una tienda de ropa Que sabes tú ¿Me escuchás, putita? Sí, sí Vamos a la tienda de ropa de acá a la vuelta Uh, acá hay uno ¿Y este? ¿Dónde están? A la mierda Un auto invisible dando vuelta en círculo Estamos yendo a la tienda de ropa que está acá cerca Ahí va, pasa por ahí Bajate Ah, reprendí Uh, tengo que cargar gasolina Ah, bomba ahí mismo atrás Ok, voy ahí atrás Siempre camino street por la flexin Tu hermana me ve y me chupa el pitulín Todo el día me era mirar Ché, me dejó pensando lo que dijo Travis El de Celestito Viste que dijo que había otro Celestito que lo apuraron por el color Yo nunca había nadie de Celeste ¿Ustedes vieron a alguien de Celeste aparte de a ellos? He visto el azul marino con los que nos cabemos a plomo, que lo sentamos ¿Cuándo? Pero otro Celeste no ¿Cuándo el azul marino? Eso fue atrás del Galaxy Ah, los azulitos Grita, mamá huevo Ah, esos son azules Ah, esos son azules Que agua marina Son azules, hijo de puta Prenden los colores Gil de la puta madre Ah, reencajado Los azules Ah, bueno Yo pensé que es Celeste ¿Cuáles son los colores primarios? Rojo, azul, amarillo, verde Amarillo, azul Rojo, verde, azul, amarillo ¿Y cómo creas el negro? Y el negro Te mete el dedo en el horto y lo creas Todos juntos te da negro, bro No sabía ¿Y el blanco? Todos juntos Todos separados te da blanco El blanco es el que te chella tiene la cara, mamá huevo El blanco lo creas sentándote arriba de la happy Ah, bien ¿Qué, me están siguiendo o si no? Tu hermana Tu hermana tira una fábrica de tímpera blanca, entonces Tengo gente ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ubic Ubic Es Vinewood Centro, centro Llegando a la drop shop Derecho Derecho Vení, 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 vení Por acá Tengo gente Viva Tengo gente Tengo gente Gracias.